Hola, ¿qué tal? Alumnos de Ingeniería, vamos a ver un problema de topografía utilizando el método nivel del ingeniero. Esta es la petición de un alumno que lo solicitó. Vamos entonces a ver el problema que vamos a desarrollar. Ahí tenemos. Dice entonces, se desea realizar un emplantillado en un área minera para uso de canchas de elixiración. Vamos a ver entonces el área minera. Aquí lo tenemos. Para que veamos bien qué es lo que se va a desarrollar en esta área que tenemos aquí en el dibujo. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una longitud de 24,30 metros en donde se va a hacer el emplantillado para utilizarlo como cancha de elixiración. Esto finalmente se hace, ¿no es cierto?, en la empresa minera para elixiriar los óxidos de minerales. Entonces, en primera parte tenemos aquí un punto de apoyo. Este es un punto de apoyo que es igual a 2.266,715 metros, por si acaso estos metros. Este es un punto de apoyo, simplemente que siempre se determina, ¿no es cierto?, con el instrumento, con el teodolito. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos el inicio, el inicio que fue tomado, ¿no es cierto?, con el instrumento aquí, con el topógrafo que tenemos aquí. Y la primera medida del inicio da 22.266,952 metros. Entonces, esto lo vamos a hacer cada 10 metros, ¿no es cierto?, después cada 20 metros, contamos hasta acá, y después cada 4,30 metros. Es decir, tenemos que ver cuántos metros debemos plantillar aquí para que esto no quede en un nivel parejo, ¿ah?, para que en un nivel en donde se puedan licenciar después el mineral. Esa es la idea, vamos a ver cuántos metros tenemos, tenemos que aquí colocar de material para emparejar el terreno, cada 10 metros, cada 20 metros, después, ¿no es cierto?, cada 4,30 metros, que es lo que queda aquí al final. Recuerden que la longitud del terreno son 24, ¿no es cierto?, como a 30 metros. Esa es la longitud del terreno que se tiene para plantillar. Entonces, en el inicio, ya esto fue medido, 2.266,952 metros, hay acá, ¿no es cierto?, esto es de altura por si acaso. Y acá tenemos 2.266,93. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, aquí. Ahora, este 1,606 metros, esto es la altura por si acaso del instrumento. Esto es la altura del instrumento, mide 1,60 metros, es lo que mide la altura del instrumento en este caso. Entonces, tenemos la parte 1 que va de esta parte del inicio hasta acá, que son 10 metros. La parte 2 que va de aquí, ¿no es cierto?, del inicio hasta el 2, que son 20 metros. Y la tercera y última parte, ¿no es cierto?, que son los 24,30 metros, que es lo que tiene de longitud, ¿no es cierto?, este terreno. Veamos, entonces, lo primero que hay que determinar aquí es un factor K. Ahora, ¿cómo se determina el factor K? Tal como dice acá, el factor K es la cota inicial menos la cota final, ¿no es cierto?, y todo eso sobre el DHT, que es la distancia horizontal actual, que en este caso son 24,30 metros. Esa es la distancia horizontal total. La cota inicial ya la conocemos, está acá, 2.266,952. La cota final, ¿no es cierto?, que es la cota final, 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 ¿no es cierto?, que fue medida con el instrumento hasta dirigirse, hasta el punto 3. Otra vez que es acá, ¿no es cierto?, entonces, aquí en el factor K, primeramente, o sea, conocemos la cota inicial y conocemos la cota final que está acá, ¿no es cierto?, y eso sobre, ¿no es cierto?, la distancia horizontal total, que es 24,30 metros, como ya dije anteriormente. Entonces, reemplazamos acá, 2.266,952, que es el punto inicial acá, menos la cota final que la tenemos aquí en el punto 3, ¿no es cierto?, y eso sobre 24,30 metros. Y eso nos da, ¿no es cierto?, y eso nos da, ¿no es cierto?, al hacer rectar aquí arriba y dividirlo por 24,30, nos da 0,0044856. Este es un factor, este es un factor, ¿ah? Aquí yo puse la altura del instrumento que ya la coloqué aquí, que es 1,60 metros, ¿ah?, que está acá. Entonces, este factor, como ustedes pueden ver acá, se multiplica por 10, ¿por qué por 10?, porque es la longitud de los primeros 10 metros. Y obtenemos nosotros aquí 0,044856 y yo lo aproximé a 0,045. En el 48 se aproxima a 5 y para no utilizar tantos decimales, solamente 3 decimales, 0,045. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el factor ahora. Para conocer este valor que tenemos acá, 2,266,907, se resta la cota inicial, ¿no es cierto?, menos el valor del factor por los 10 metros de longitud. Tomando como el primer punto 1 aquí, solamente 10 metros, ¿ah?, porque tenemos que saber cuánto, tenemos que emparejar aquí con terreno, ¿no es cierto?, con material para 10 metros primeramente. Porque esto siempre se hace por parte, si en este caso tomamos 10 metros. Entonces, aquí tenemos, 2,266,953 menos 0,045 nos da 2,266,97 que está acá. El primer en el punto 1. Esa es la que tenemos ahí. Ahora, el... Bueno, aquí, el instrumento no es cierto, 2,266,715 que es el punto de apoyo que tuvimos acá, más la altura del instrumento, obvio que nos da, ¿no es cierto?, del punto de apoyo hasta la altura del instrumento nos da 2,268,321. Y eso, ¿no es cierto?, se sacó con el punto de apoyo, ¿no es cierto?, la cota del punto de apoyo más la altura del instrumento y eso nos da 2,268,321, Que es la altura, ¿no es cierto?, del punto de apoyo hasta donde está el instrumento, ¿no es cierto?, hasta donde está el ojo del instrumento Hasta ahí nos da esa altitud Ahora, el 2266,843, eso sale, ¿no es cierto?, de la siguiente manera El factor que teníamos lo multiplicamos por 24,3 El factor lo multiplicamos por 24,30 Que es la longitud, ¿no es cierto?, que vamos a implantillar Y eso nos da, ¿no es cierto?, un valor de 0,109 metros Por ese caso, estos son 0,109 metros, nos da eso Entonces, al darnos eso, ¿no es cierto?, se lo restamos al 2266,952 Menos 0,109 metros y eso nos da 2266,843 metros Que es lo que tenemos acá Lo que tenemos ahí en el final Obvio que ya dije, lo estoy haciendo para que sepan cómo se hace Pero esta cota final también el instrumento la determina, ¿no es cierto?, tomando en consideración la longitud del área 24,30 metros Así determinamos, ¿no es cierto?, nosotros la primera parte que tenemos que desarrollar aquí con respecto a las cotas 1, 2 y 3 Vamos entonces ahora a determinar la cota 2 Aquí vamos a determinar ahora la cota 2 Para que veamos, ¿no es cierto?, ahí tenemos al topógrafo Para uno en 10, aquí, para uno en 10 metros, ¿no es cierto?, tenemos 2266,321 Que eso, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, correspondía, como ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, eso corresponde Eso corresponde al, a la parte del, vamos a verlo enseguida para que lo conciéramos bien Aquí, 2266,321 Aquí, 2266,321 Es decir, al punto de apoyo, ¿no es cierto?, con la altura del instrumento 2266,321 Aquí estamos, ¿no? Eso, entonces Al, a tomarla acá de nuevo Colocando todos los otros valores, entonces tenemos acá Para uno, ¿no es cierto?, 10 metros, entonces tenemos 2266,321 Menos 2266,270, que es este punto ¿Vale? Restando eso, entonces nos queda 1,414 metros Eso es lo que hay que implantillar aquí en el punto 1 Tomando en cuenta del inicio a 10 metros Y aquí, aquí podemos también considerar aquí para el punto 2 Aquí calculo el punto 2 Este, le dijimos que este es un valor que se obtiene con el factor K Que se le llama cuota inicial menos la cuota final Y eso sobre la longitud del terreno, ¿no es cierto? En este caso estamos considerando de 0 a 20 metros De 0 a 20 metros, ¿no es cierto?, multiplicado por 20 Eso nos da 0,090 Entonces 2266,952 Que es el inicio Le restamos el 0,090 Y eso nos da 2266,862 Que viene aquí en el punto 2 Ahí está, en el punto 2 Entonces con eso, ¿no es cierto?, ya podemos ir a la parte del punto 3, ¿no es cierto? Y aquí en el punto 2 vamos a determinar cuánto hay que implantillar para el punto 2 Para el punto 2, ¿no es cierto?, a 20 metros 2266,862, que es este valor, ¿no es cierto?, nos da 1,459 Es decir, aquí en el punto 2 hay que emparejar el terreno, ¿no es cierto?, colocando material De aquí de 2266,862 Un metro con 40 centímetros aproximadamente Hay que rellenar de material Para que esto quede más o menos parejo con el punto 1 Vamos ahora a ver, ¿no es cierto?, el punto 3 A terminar y ahí vamos a tener la solución completa del desarrollo de este nivel del ingeniero En topografía Entonces ahí tenemos completo el 24-30 metros, ¿no es cierto?, y al final tenemos 4,30 metros Que es lo que quedó de los 10 más 10 metros Entonces ahí tenemos todas las cotas, ¿no es cierto?, punto 1, punto 2, ya lo conocemos El punto 3 lo sacamos ahora Para el punto 3, 24,3, ¿no es cierto?, entonces tenemos 2268,321 menos 2266,843, que es este Tenemos que arrastrarle esto y eso nos da 1,468 metros Es decir, aquí hay que plantear un metro con 40 centímetros con material Y para la solución, ya resumiendo la solución final, ¿no es cierto?, tenemos que para 10 metros, ¿no es cierto?, hay que plantear 1,414 metros Para 20 metros, para 20 metros hay que plantear 1,459 metros Y para 24-30 metros hay que plantear 1,468 metros Y eso, ¿no es cierto?, lo colocamos ahí inmediatamente para que se vea Aquí, aquí en el punto 1 hay que plantear 1,414 metros En el punto 2, 1,459 metros Y en el punto 3, 1,478 metros Eso hay que colocar de material, ¿no es cierto?, para dejar el piso nivelado Para utilizarlo como una cancha de disfriación Este tipo de problema es más práctico, ¿eh?, es bien práctico Y es fácil de desarrollar, ¿no?, no necesita tantas fórmulas, nada de eso Así que espero que esto les ayude a los estudiantes de topografía Y también a los ingenieros en mina que también algunos trabajan en este tipo de operaciones mineras Yo creo que esto les va a ayudar a complementar lo que ustedes ya han aprendido con respecto a topografía Nos vemos entonces en otra clase ¡Gracias!